Ya te olvidé Vuelvo a seguir otra vez Vuelvo a llorar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste ponerme, lastimarme Convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que hizo más para olvidarte Y después iría a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché con el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Dios es muy lejos de mí Tú no lograste ponerme, lastimarme y convertirme en no sé qué Te atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me hayas amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iría a rogarte y a pedirte presente Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Y ahora Te atrapaste Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me necesito y quito más para olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirme besarte Yo luché por tu amor que no venía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé